Bienvenidos al Proyecto Lindus. Seobird Life os va a contar algunos de nuestros pequeños secretos en la migración de las aves y en nuestro trabajo en los puertos de alta montaña. El Proyecto Lindus es un proyecto de cooperación transfronteriza que está financiado por la Unión Europea a través de los fondos FEB. Lindus es un proyecto Interreg Pogtefa.